El templo del almuerzo en Valencia para mí sigue siendo el pastoret en Náquera, con sus bocadillos XXL. Y este es... ¡Uy, que se me va! El Joe Burger Challenge, con un poquito de bacon. Tortilla de sobrasada, lomo, queso bien derretidito, bacon muy crujiente y, pues nada, un trocito de pan. Unas patatitas para ir calentando motores. Unos calamares a la romana. Y un poquito de oreja también, para ir abriendo el apetito. Los cacaos y las olivas. Ah, bueno, y un torrezno, también habrá que comerse. Esto es un torreznito. Ideal. Pues ahora, ya hemos almorzado. Ahora, a cagar al monte.